En este corto video tutorial, yo les mostraré cómo hacer que Power BI genere fórmulas DAX por usted. Este es un tutorial fácil de seguir, así que manos a la obra. Si les gustó este video y quieren más videos como este, por favor suscríbase a mi canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.